Yo no lo puedo aguantar, como un pájaro me muere, me muere, necesito libertad. Abre puertas y se rojo que me de la luz del sol, que es tan ciego ya mis ojos, de tinieblas y de dolor. Por tu mar encho te imploro y te lloro, que no piensas más en mí. No te quiero, no te adoro, no sirvo pa' vivir en esta carcel de oro. Y con prisa por dejarte, yo me fui por los caminos. Con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir. Y al momento mis volantes se enredaron entre espinos. Y los nardos y las rosas fueron cartas para mí. Y maldigo hasta la hora que probé la libertad. Por Dios, Sara, de cariño, te suplico no llegaría. Que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a enseñar. Vuelve a decirme, te quiero, te quiero, te quiero. Por Dios, por Dios, sin oírte me muero. Me muero como un arduo sin dolor. Pa' borrarte los agravios que te hice padecer Si pudiera de mis labios Nunca bastaba lo que hice Pa' la mano que los tesoros del moro Tu cariño para mí Por tomarte un imploro Que me encierres pa' vivir En esa carcel Que me encierres pa' vivir Pa' salir purificada Si de nuevo tú en mi cara Me volvieras a mirar Pa' la mano que los tesoros del moro Tu cariño para mí Por tu madre yo te imploro Que me encierres pa' vivir Que me encierres pa' vivir En esa carcel Que me encierres pa' vivir Muchísimas gracias Muchísimas gracias ¡Viva la Copla! ¡Viva Málaga! Y por supuesto, como dije la última vez que estuve frente a vosotros ¡Vivan todos ustedes! Que sin vosotros no seríamos nada Muchas gracias Muchas gracias, Oliver y a toda A toda la asociación Que lucháis tanto y lleváis tantos años Gracias y hasta siempre Y San Lucas, que somos vecinos Muchísimas gracias, hasta siempre